que debe iniciar ya por obligación para la licencia de clubes en este torneo. Bueno, sí. ¿No queda claro? No sé si se mencionó, no sé si se mencionó. Se le preguntó, pero no lo mencionó. Bueno, ¿qué acuerdo son los que se ha llegado? Los contratos serán por una temporada, es decir, 12 meses, los equipos establecerán... Pero se pagan 10. No, ponele que ganás mil dólares. O se paga el 5.4. Ponele mil dólares, son 12 meses. Bueno, depende de cómo lo veas, pero se paga el 5.4. Si ganas mil dólares en el año, te lo van a... entre 12. Es decir, si ganas 20. Si ganas 5 mil mensuales. No, entre 10. Por eso, ganas mil dólares en 10. Se van a pagar 5 cuotas. 5 cuotas. Exacto. 5 cuotas. Ya no serán los 12 meses. El contrato es por un año, pero se van a pagar en 10 cuotas. Bueno, entre el primero, lo que ganaba junio y el... Entre el que te debo y estoy atrasado... Lo que ganaba, obviamente, te lo van a dividir. No, por eso, si ganas mil dólares en 12 meses o en 12 mil, te van a dar, ¿qué? 1.200 en 10 cuotas. Efectivamente. Para completarte los 12 mil. Manifestó que la SU-17 se mantiene. Se firmará un convienzo para el préstamo de jugadores con la selección nacional. La FFU erogará una cantidad de dinero para los clubes debido a que no se jugó el partido de carácter amistoso, beneficio de la liga. Decía Orestes Membreño que eran mil dólares. Sí, eso lo dijo el cambio. Y se buscará hacer un juego entre agosto y enero para dividirlo entre los dos equipos el tema de las ganancias. Así que esos son algunos de los acuerdos a los cuales han llegado. Muy rápidamente, el Comité Regularizador y la Federación Salvadoreña de Fútbol. Roberto, tú decías, ¿por qué tan rápido? Porque la Comisión está aquí para actuar en este tipo de situaciones. Es rápido, porque si no FIFA los pone en tela de juicio también en su trabajo. Entonces ellos tienen que resolver. Por eso es que para evitar una crisis y para verse ellos en un problema inmediatamente se reúnen. Pero fíjate que otra vez estuvimos a punto de una crisis. Es que es lo que yo veo. ¿Por qué no se puede resolver esto? Lo resolvieron rápido. Sí, pero la ropa sucesa es la ventaja. Eso decía.